Hola a todo el mundo. Esta es mi primera conferencia virtual que tengo, así que es un poco diferente. Solamente puedo ver a la gente. Espero que todos estén bien. Un gran saludo desde aquí de Biloxi, en Mississippi, en Estados Unidos. He vivido aquí varios años y estoy muy emocionado de poder presentar hoy. Como mencionó Chucho, que no nos podemos ver en persona este año. La última vez que estuve allá con ustedes fue en 2019 y extraño verlos a todos. Primero Dios, nos vemos pronto. Hablando de Big Data, datos grandes o datos masivos, es interesante cómo el track de ingeniería de datos con respecto a R se ha formado. Porque usualmente lo que pasa es de que las personas que están en estadísticas y entonces, como decía, usualmente se empieza uno como persona que está trabajando con datos pequeños, podríamos decir que caben muy bien. Y después ya tienen que como graduarse a datos grandes dependiendo del proyecto. Y la cosa es eso, ¿verdad? De que es alguien que está utilizando R y para poder seguir su curso y poder terminar un análisis que necesita, no es muy bueno cambiar de lenguaje, ¿verdad? Si está acostumbrado a un lenguaje, se puede quedar en él. Igual que en Python, ¿verdad? Si está acostumbrado a un lenguaje, se puede quedar en él. Y esa es la idea, ¿verdad? Pero voy a introducir un par de conceptos que tal vez le va a ayudar en su, aunque no trabaje en R, pero vamos a ver cómo funciona esta situación con respecto a los datos grandes, ¿verdad? Antes de empezar, hablemos de dos elementos físicos, ¿verdad? De por qué estamos hablando de datos grandes y por qué afecta la situación, ¿verdad? Entonces, lo primero es que está el disco duro. El disco duro es un elemento físico. Diría que todo es software y todo son datos virtuales y todo, pero siempre hay elementos físicos. Y eso es donde empiezan las limitantes, ¿verdad? Entonces, el disco duro es donde grabamos todos los archivos y todo se queda ahí, ¿verdad? Tenemos bastantes tecnologistas aquí, así que no mucho me quedo en este tema. Y el segundo elemento físico, que es el RAM, ¿verdad? La memoria que es transitoria, solamente tiene, retiene la información de lo que estamos trabajando cuando tenemos una pantalla abierta o cerrada o cosa que tenemos cargado en la memoria. Eso se queda ahí, ¿verdad? Cuando estamos analizando datos, usualmente, para eso no es igual, uno carga memoria y después ahí analiza los datos. Entonces, cuando decimos nosotros, quiero leer mi archivo, ¿verdad? Quiero poner mi archivo en R, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo? Queremos poder cargar todos los datos de los archivos en R. Pero lo que estamos diciendo realmente, si tomamos en cuenta los factores físicos, es decir, que queremos decir, ok, quiero transferir estos datos que están en mi disco duro a RAM, ¿verdad? Bottom line, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando. Y usualmente, eso no hay problema, ¿verdad? Porque los datos son, usualmente, no son tan grandes como para ser imposibles cargar a RAM, ¿verdad? Porque usualmente en RAM tenemos las máquinas modernas tienen de 4 a 16 gigabytes de memoria suficientemente grandes, ¿verdad? Usualmente el disco duro tiene entre 250 y 1000 gigabytes, que sería un terabyte. Así que normalmente es fácil cargar, ¿verdad? Si comparamos R con Excel, por ejemplo, Excel ya a unos cuantos megabytes ya se agota, ¿verdad? Pero en R uno realmente puede utilizar básicamente toda la memoria sin ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? La idea es de que cuando transferimos del disco duro a RAM, lo estamos haciendo todo dentro de nuestra computadora, ¿verdad? O sea, que la transferencia en sí no hay tanto problema mientras los datos sean, estén del mismo tamaño, que se puedan poner en RAM. Lo malo es que cuando hay un big data o datos masivos, eso quiere decir que los datos que tenemos que analizar son más grandes de la capacidad de memoria que tenemos en RAM. O sea, como en este ejemplo, por ejemplo, todos los archivos que queremos leer en un tiempo suman 20 gigabytes, que es más grande que los, si en mejor situación tuviéramos 16 gigabytes, ¿verdad? Entonces no va a caber. Y entonces ahí es donde hace un montón de problemas, ¿verdad? Porque uno tiene que imaginarse métodos de cómo poder analizar esos datos. Y eso es lo que queremos hablar hoy. La otra manera en que podemos considerar big data o datos masivos es cuando los datos están remotos. Ese es un concepto que me gusta mucho compartir porque usualmente no hablamos mucho de esto, ¿verdad? Usualmente cuando los datos están en bases de datos, que se está poniendo súper popular ahora con respecto a la ciencia de datos. Así como persona que yo trabajo con clientes, escuchamos más Snowflakes, escuchamos más Oracle, MicroSQL, estamos escuchando mucho más lo que son los data lakes. Entonces, todos estos son externos, ¿verdad? Que son grandes. Puede ser que quepan en R, pero no vale la pena importar esos datos todos los días, ¿verdad? En R para poder hacer los análisis. Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer con respecto a eso? Voy a introducir el resumen antes, al principio en lugar de al final, porque eso ayuda a que uno tenga la idea de lo que es lo que voy a hablar para poder anticipar lo que vamos a hacer. Voy a introducir cinco métodos que podemos utilizar en nuestro día a diario, todos estos open source, que nos puede ayudar a cómo utilizar esos datos grandes. No tiene que ser un dato, como digo, que sea súper grande, que no quede en RAM. Puede ser simplemente que es demasiado grande y toma mucho tiempo poder esperar que se cargue. También es válido con respecto a eso. Vamos a hablar cómo utilizar eso en Tidyverse para poder utilizar todos los otros paquetes que tenemos. Con DataTable, ya que hay varios fans de DataTable, hablamos de DataTable un poco. Vamos a hablar cómo interactúa eso con D-Flyer. Arrow, que es una nueva tecnología en que también es open source y el inventor de Pandas está trabajando, es la persona principal y vamos a hablar que es Arrow. Arrow y también con bases de datos, cómo podemos interactuar con ella. Y Spark, ¿verdad? ¿Qué podemos utilizar en Spark? Todo esto es introducción. Lo que quiero es que vean que hay opciones y que todas estas opciones tienen una, que estoy ofreciendo hoy, tienen un hilo común, que es que se puede utilizar con D-Plyer. Si no está familiar con D-Plyer, D-Plyer es un paquete de R que nos da unos, podemos decir, verbos concisos para poder muy fácilmente analizar datos y también compartir el código y que sea muy entendible. Ok. Lo que vamos a hacer es, vamos a hablar las ventajas y desventajas y después yo me voy a cambiar al código para que puedan verlo. Lo primero es usando el LazyRead con ReadR. Usualmente cuando utilizamos ReadR, que es parte del Tidyverse, este es parte del Tidyverse, lo que estamos haciendo es cargar todos los datos AR y hacer el análisis. El LazyRead en ReadR, que lo acaban de desactivar, pero les muestro cómo se puede activar si necesitan, tiene algo muy bonito que a mí me gusta. Lo que hace es que puede usted mapear los datos y después cada vez que uno hace una consulta a los datos, ReadR va a leer sobre esa parte de esos datos y los trae. O sea que poco a poco, entre más consultas hacen, más datos va a traer. Vamos a ver ventajas y desventajas con eso. Con DataTable, ya que van a ver fans de DataTable, DataTable es muy famosa porque dicen que no duplica la información en la memoria y eso es muy cierto. El problema con DeepLayer y este de Tidyverse es que cada vez que hace una conversión, hay cierta duplicación de información. Entonces eso hace que el RAM crezca y eso no vale mucho o no nos gusta mucho y se pone un poco más lento. Entonces vamos a ver con DataTable cómo se puede hacer esto. Aunque se tiene que leer todo, el análisis es mucho más rápido dentro de R. Y si usted no está muy familiarizado con DataTable, no hay problema porque hay una interfaz para DeepLayer. Después con Arrow, cómo vamos a poder utilizar Arrow y el concepto de Arrow es de que lo puede utilizar o pensar más como que si fuera una base de datos. A que la base de datos todo pasa en disco. Arrow ha traído eso para los analistas. O sea que uno ya no tiene que instalar una base de datos, puede utilizar Arrow para hacer esto. Y vamos a hablar cuáles son las ventajas y desventajas con respecto a Arrow. Aunque sea, es bien rápido y vamos a verlo hoy. Después las bases de datos, cómo podemos pensar e interactuar con las bases de datos. No bajar todos los datos, que eso es lo que he visto bastante. Que mucha gente, clientes, no clientes, personas que están utilizando, tienen bases de datos como una source, una fuente. Que bajan todos los datos, como que si fuera SharePoint, bajan todos los archivos. Hay una manera mejor de poder interactuar con esos datos. Y con Spark, cómo podemos utilizar Spark para poder que Spark corra los modelos por nosotros y haga los análisis y nosotros solamente traemos los resultados. ¿Ok? Me voy a cambiar aquí el código para que puedan ver. Yo digo que de seguro hay una manera que voy a compartir donde pongo todo esto con todos para que ustedes puedan experimentar con esto también. Ustedes van a ver que tengo aquí un TOX. Es un repo en GitHub que ustedes van a poder acceder. Y tengo aquí el código que utilicé para traerle los datos que necesito, que voy a demostrar hoy. Estos datos los graba aquí en este folder. Y en este folder pueden ver que son archivos grandes. No es súper viteria porque si no pasamos aquí mucho tiempo y Chucho me va a echar del escenario. Entonces, mejor los así rapidito, pero son grandes. Y el código lo baja los archivos si ustedes desean. Entonces, estos son los datos. Y eso es con los que vamos a empezar ahorita. En un rato miro los datos a ROTC. Voy a limpiar aquí. 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 Vamos a resetear R para que no tenga nada ahí. Quiero demostrar. Vamos a correr esto. Mis folders. Bueno. Entonces, esta es la opción que ustedes van a poder usar para que el leerlo en RIDAR sea lazy. Entonces, lo que va a pasar, como nos dimos cuenta, todos estos archivos, todos juntos son como 4 gigabytes. Es, como digo, no es súper grande, pero es grande. Son 4 gigabytes en memoria. Perdón, en disco. Entonces, cuando yo lea aquí, miren que tengo el TikTok, que es el otro, no TikTok de video, sino que de TikTok, como es el reloj. Para poder ver cuánto tarda la lectura. Entonces, ya leyó y tardó 10 segundos en este instance para leer los, creo que son 44 millones de récords. Oh, sorry. Sí, 44 millones de récords. O sea, los 4 gigabytes. Lo que es interesante es de que en memoria no son 4 gigabytes. O sea, no trajo todos los datos. Simplemente los mapeó. O sea, que vio todos los headers de todos los archivos y dice, ok, cuando tú me pidas algo, yo sé a dónde tengo que ir a leerlo. O sea, que no lo leo ahorita. Por eso, rápido. Si usted trata de leer toda esta cantidad de datos, tarda varios segundos. Se queda ahí uno esperando. Entonces, lo bueno es que uno puede utilizar todo lo que, las cosas de Declare o de Lubridate o Tadier, todo lo que usted necesite. Pueden correr modelos y todo eso. Y Redar se encarga de ir a traer los datos mientras uno los utiliza. O sea, que aquí trajo un poco de datos para poder leer en los top de cuántas, las primeras observaciones y darnos una información con PIMS. Y aquí vamos a hacer un Declare aquí. Entonces, vamos a hacer un cambio de la hora en que recogieron en el taxi. Vamos a agruparlo por mes y vamos a sumarizarlo. Es obvio que sí se tarda un poco más. Y la razón es de que está yendo a disco, trayendo la información y hace el análisis en memoria. Ya podemos hacer un cambio pequeño. Vamos a agregar el promedio de pasajeros. Pero mira qué fácil, ¿verdad? Bien fácil de leer. Si no ha visto Declare, eso es lo que mucho me gusta. Con el Pipe, uno dice, empiezo con mis datos. Hago un cambio aquí donde utilizo el mes de viaje, que es el mes de viaje de Pickup Time. Me lo agrupo por mes y lo sumarizo por la cantidad y el promedio de pasajeros. Digo, qué fácil de leer. Eso es lo que me fascina de Declare, que he utilizado otros programas para poder analizar datos, pero Declare siempre ha sido algo que es tan fácil de leer y utilizar. Yo trabajé en SQL por muchos años y siempre regreso a Declare porque es bien fácil de leer para uno como programador, pero también es bien fácil para compartir, como dije anteriormente. Y no estoy diciendo compartir con otros ingenieros. Estoy hablando de compartir con sus clientes. Yo le demostré a un jefe que tenía que él, banquero y todo, él sabía tecnología, pero no era así metido. Y leyó los resultados y estaba leyendo el código. Le dice, ah, aquí vi cuando filtraste esto y quitaste eso en el código porque es fácil de leer. ¿Verdad? Y eso es algo muy bonito de este tipo de lenguaje de Declare. Y miren aquí, que ya me vino el promedio. Ahora, ¿se acuerdan que este datos read art era de 11,000 bytes? O sea, como, sí, 11 megabytes. Ahora miremos qué tamaño es. Ahora ya más grande. Es el mismo objeto que habíamos visto antes, pero es mucho más grande. Y la razón es lo que estaba hablando, ¿verdad? Que es como on demand. Va a ir a traer los datos y los lee. Pero esa es la cosa. La ventaja es de que no tenemos que esperar tanto tiempo para que vengan los datos. Los datos ya se leen rápido, pero toma un poco más de tiempo hacer el análisis. Y esa es la cosa, ¿verdad? Uno va a pagar en algún momento. Uno paga enfrente, como dicen, al principio y espera mucho tiempo. O uno paga detrás. Cada vez que uno hace un análisis, tiene que esperar un poco más. Dependiendo del tipo de análisis que quiera hacer, puede elegir cuál de los dos. Una manera muy fácil de elegir, que yo diría, es cuando ustedes ya tienen un análisis que lo corren como cada semana o cada día. No es un análisis interactivo, ¿verdad? Es un script que tienen que correr regularmente. Y ese script lee varios datos, pero solo necesita ciertas columnas o cierta parte de los datos. Esta es una buena manera de hacer que se vaya más rápido. Cuando es interactivo, que uno todavía está explorando, puede ser que es mejor leer todo para que la exploración sea más rápido. Y ahí uno puede pensar de esa manera. Ok. Vamos para adelante. Vamos a DataTable. DataTable es interesante, como dije. La idea de DataTable, voy a resetear aquí. La idea de DataTable es de que es de tener una manera bastante liviana de poder leer datos, pero bastante poderosa. Voy a utilizar fread, que es la función principal para leer datos en DataTable. Y va a leer todos los datos, todos los archivos y me los va a traer juntos. Entonces, ahorita vamos a pagar el precio porque tiene que leer todo al principio, ¿verdad? Fread, por muchos años, fue famosísimo por ser el más rápido de leer. Ahora ya no es cierto. Oreader puede leer tan rápido como DataTable. Pero a muchas personas les gusta cómo escribir con DataTable. Y DataTable tiene muchas cosas que hace. Como digo, nos duplica la información en memoria. Entonces, el análisis es un poco más rápido. Y eso es algo muy bueno que hace. Ahora, si se dan cuenta, ya trajimos todas las variables y todos los datos, las observaciones. Y en memoria, vamos a ver que sí. Sí está grande la cosa. Es más, son 5 gigabytes en 0.4. Eso quiere decir que hay un poco más. Y ese costo son índices que DataTable está haciendo para cuando uno analice, sea más rápido el análisis. Ahora, hay otro paquete que se llama DT Plier. DT Plier es un paquete que interactúa con DataTable, pero utilizando comandos de DT Plier. Entonces, yo todo lo que tengo que hacer es crear otra variable que hace el LazyDT. ¿Cuál es la función LazyDT encima de ese otro? Entonces, es como un wrap. Ya lo tengo en un contenedor, podemos decir, de DT Plier. Y adentro está un DataTable. Entonces, si se da cuenta, aquí estoy pidiendo el tamaño de los dos. ¿Por qué hago eso? Porque el tamaño es básicamente lo mismo. Solamente con un poquito más, porque es el pointer de DataTable a los datos de DT Plier a DataTable. O sea, que comparten el mismo espacio. No está duplicando. Es exactamente las mismas direcciones dentro de mi RAM. O sea, que no estamos haciendo más cosas, ¿verdad? Más duplicación de datos. Entonces, yo como ya tengo ese DT Plier, ya puedo fácilmente utilizar las mismas conversiones. Mutate, después que lo agrupo por mes y que me dé la cantidad y el promedio. Exactamente vio que fue más rápido, ¿verdad? Y ya tengo todos mis datos. O sea, que lo pagué enfrente, ¿verdad? 30 segundos creo que se tardó la conversión. ¿No? 22 segundos fue más lento. Pero puedo analizar más rápido. Obviamente, esto no sería una opción viable si los datos definitivamente son más grandes que la memoria RAM. Pero en datos suficientemente grandes uno puede utilizarlo. Y lo bonito es de que si ustedes utilizan DT Plier y se ponen a aprender más DT Plier, no se tienen que preocupar que, oh, tengo que cambiar ahora a programar en DataTable. ¿Y cómo se escribe esto en DataTable? No se tienen que preocupar. Usa DT Plier y utiliza los mismos verbos que utiliza en DT Plier diario. Y mira aquí que me da los resultados como un contenedor, ¿verdad? Está dentro del objeto. Entonces, para sacarlo y que nos dé los datos, que para si queremos hacer un modelo o algo así, ya hacemos a Stable. Entonces, ya los jala a memoria normal, podríamos decir, para poder utilizarlo. Y el comando show query nos enseña qué traducción hizo con respecto al código que utilizó para poder hacer los cambios, la manipulación de los datos dentro de DT Plier. O sea, que si usted quiere tomar estas instrucciones, puede correrlo. Pero para mí, personalmente, esto no me gusta, ¿verdad? Es bastante difícil de leer para mí de todos los cambios. Es mucho más fácil ver cada paso aquí que ver los cambios aquí. Y por eso me gusta más DT Plier. Y me gusta que no tengo que cambiar de lenguaje o de manera de escribir. Simplemente me quedo en DT Plier y lo pongo DT Plier. Con Arrow, vamos a lo bonito de Arrow es de que Arrow también tiene una interacción con DT Plier. Es más, es la interacción default, que no hay otra con R, ¿verdad? Puedo utilizar con Python, puedo utilizar C++, JavaScript, pero la interacción default de R es por medio de DT Plier. Lo bonito de Arrow es de que todo pasa en disco. Todo el análisis se puede hacer en disco. La desventaja ahorita, bueno, y cuando digo disco es que es grande, porque estamos hablando de que puede que sus datos sean de 50 gigabytes y los va a poder analizar sin problema utilizando Arrow y bastante rápido. El problema es de que ahorita, como estamos como al principio del proyecto, no hay todavía modelos. O sea, que podemos hacer un montón de transformaciones de Data Engineering, ¿verdad? Podemos hacer todas las transformaciones que necesitamos, pero todavía no podemos correr modelos o para ver visualizaciones tenemos que bajar los datos, o sea, convertirlos, ¿verdad? De disco a memoria. Pero, como estaba diciendo, es una buena opción, especialmente si lo que estamos haciendo son exploración de datos. Con Arrow, otra cosa que lo hace bien rápido es que utiliza, sabe leer, mejor dicho, los archivos parquet. Esto ha sido una limitación para muchos usuarios de R, porque usualmente nos teníamos que cambiar a Sparklear y después para poder convertir los datos a CSV o algo así, y después leerlos. Arrow lee parquet de default. Convirtiéndolos, y también se los convierte a uno, que eso fue lo que yo hice. Yo convertí todos mis CSVs en parquet, y Arrow me hizo todo eso. Y si ustedes se dan cuenta, mire, el tamaño que son, los CSVs son 4 gigabytes. En Arrow son menos de 1 gigabyte. El formato parquet es tan comprimido y tan eficiente que es un cuarto del tamaño. Entonces, esa es una ventaja y desventaja, ¿verdad? Si digamos que lo que usted tiene son datos grandes con CSV, si los convierte primero, va a ser mucho más rápido en Arrow, ¿verdad? O sea, que es un precio ahí que uno tiene que pagar, pero puede ser que valga la pena, ¿verdad? Puede ser porque uno está analizando datos que cambian cada día, y uno necesita traer el nuevo día y el nuevo día, y lo mejor los convierte uno a parquet y ya los ve en Arrow. Entonces, algo que definitivamente tener en cuenta. Algo bonito que Arrow hace también es de que cuando hago un Open Data Set, que es este Arrow, no le paso cada archivo. Si se recuerda, con Data.Table tuve que usar LApply, y con ReadArt tuve que usar DRLS, que es el que me da todos los, es para leer los archivos, como decir DRL en Windows, o LSD en Unix. Entonces, con Arrow, Arrow trabaja mucho como trabaja Hadoop y Spark, que uno le pasa un folder y Arrow asume que todos los archivos en ese folder son parte de la misma tabla, ¿verdad? Igual como trabajada. Entonces, aquí todos estos archivos son considerados como una tabla. Y mira que es un pointer prácticamente, son 260 kilobytes de tamaño en memoria. Son 4 gigabytes de datos y estamos en kilobytes, estamos hablando ahorita del pointer que es tan chiquito. Y ahora lo corro aquí y veo que tan rápido que pasa las mismas operaciones, pero solamente son conversiones, no me ha dado nada. O tengo un objeto Arrow. Entonces, para traer ese objeto, terminamos como TeraTable asTable. Ya me los trae yo súper rápido. Ni me dio tiempo de ver de regreso aquí. Esa es la ventaja, ¿verdad? Y aunque interactuamos con él, el tamaño no cambió. Ya se me está acabando el tiempo. Entonces, voy a resetear aquí. Y hablo de los otros dos así rapidito. Bueno, bases de datos es algo que es muy querido en mi corazón porque yo trabajé mucho en esto. Y la cosa con bases de datos, tengo aquí una base de datos en una computadora, Windows en el otro lado de la casa. Tengo aquí los mismos datos, los puse en una tabla. Miren que ya puedo ir y ver las tablas. Usualmente, cuando yo tenía, en mi trabajo anterior, tenía Microsoft SQL Studio, tenía RStudio y Outlook. Eran mis tres programas. Desde que tuve esto, ya no necesitaba SQL Studio porque puedo explorar mis datos directamente en el IDE de RStudio. Me conecto directamente. Y lo que puedo hacer ahora es de que con DB Player puedo decirle a DB Player que esta tabla es una fuente de datos que la puedo utilizar como que fuera tabla interna. O sea, que es otro pointer pequeño. Y la ventaja es de que yo puedo correr todos los cambios, los mismos cambios, ¿verdad? Contra la base de datos, pero yo dejo que la base de datos me haga todos los cambios. Que yo no traigo ninguno de los datos. Yo no traigo los 44 millones de observaciones. Yo los dejo ahí, en la base de datos. Yo le digo, agrupámelo y dámelo ya cocinado y servido. Entonces, es lo que está haciendo. Se tarda un poco más porque es una computadora viejita, pero la idea es de que podemos empujar, como les diría, todas las operaciones a la base de datos y después solamente traer los resultados. Eso es lo que yo siempre recomiendo. No baje todos los datos y después analícelos con R. Tome la ventaja de que hay un engine, hay un motor ahí en la base de datos. Y aquí están los resultados. Y así rápido les muestro. Aquí puedo ver que ShowCreate, igual como DataTable, me enseña el SQL que le mandó. O sea, que todos los cambios que hago, DeepLar me los traduce a SQL y los corre. Y es inteligente porque sabe que si usted utiliza Oracle, cambia el lenguaje de SQL a Oracle. Si utiliza Postgres, usa Postgres. Si utiliza Microsoft SQL, utiliza Microsoft SQL. Tiene las traducciones para las bases de datos más populares, incluyendo Snowflake. El último que les voy a enseñar es Spark, pero ya sé que me está acabando el tiempo. Con Spark es la misma cosa, ¿verdad? Podemos utilizar DeepLar. Podemos utilizar los mismos datos y analizarlos. Y lo que nos da la ventaja con Spark es que podemos leer en memoria o no en memoria los datos. Podemos elegir parte de los datos para ponerlos en memoria. Tenemos más flexibilidad en Spark para poder utilizarlo, para decidir dónde tener los datos. Y no solo cuando hablamos de trabajar contra un clúster, contra una Big Data de verdad, puede ser en nuestra computadora. Podemos utilizar Spark para hacer análisis grandes también. Bueno, cambio rápido aquí. Entonces, regresando al resumen, tenemos varias opciones. Y como dije, la mayoría ahorita, las más rápidas, todavía no tienen modelos como Arrow y bases de datos. Spark sí tienen, si necesitan utilizarlo por ese motivo. Aunque los modelos son de Spark, ¿verdad? Tienen que aprender a utilizar esos. Y DataTable y Tidyverse, que Tidyverse es algo que uno utiliza todos los días. Si los datos de repente se ponen más grandes, esa es la idea, ¿verdad? Que podemos utilizarlos. Y después podemos también decir que, con respecto a todos ellos, es de que todos funcionan con DeepLayer. Y esa es la cosa principal de que yo no tengo que pensar, oh, voy a trabajar en SQL, o me tengo que acordar de hacer SQL. Me tengo que cambiar a DataTable. Me tengo que cambiar a... Todo lo puedo hacer en DeepLayer. Y los que han sufrido lo mismo que yo, saben que cuando uno sabe que... Ese le llaman un costo cognitivo. Ese cambio entre SQL y R, SQL y R, SQL y R. Uno lo sabe que uno está sufriendo cuando uno no cacha errores en su código de R y le está fallando. No no piensa por qué. Y es porque a uno se le olvidó poner igual, igual. Porque uno se lo puso igual, acostumbrado a cómo está en SQL. Así es cuando uno sabe que tiene problemas. Por eso, esa es la ventaja. Con datos grandes, podemos utilizar... Tenemos varias opciones. Y todo en R. O podemos utilizar otros motores como Arrow, Bases de Datos y Spark desde R. Y les agradezco mucho su atención. Espero que les haya gustado y primero les haya ayudado en su trabajo diario. ¡Gracias! ¡Gracias!